hola hola que tal amigos de youtube nuevamente estamos aquí en infinite warfare y voy a utilizar aquí éste en la ametralladora ligera raw y pues bueno vamos aquí a ver a ver a ver triple baja o no 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 me va a ganar no me va a ganar la neta y me faltó un accesorio ponerle todavía aquí es un campero están aquí y estamos nuevamente en terminar obviamente aquí falta uno no muy bien ya tengo todas mis rachas escorchos listos para sus escorchos no sé cómo se escribe el nombre la verdad es que todavía se me dificulta aprenderme los nombres de los las rachas que lo más fácil obviamente como siempre ha sido es el uo v uy uy ya se me acabaron las balas qué es esto quién sabe a esta otra ametralladora a ver un uo v ya salieron por acá pongo este fue sin querer yo me vine para acá y a ver a ver aquí siempre me escondía para sacar mis rachas me acuerdo y ahora sí ninguno bueno aquí me está marcando el minimapa que hay uno aquí escondido escondido no pero tiene que estar por aquí acá 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 otro bombardeo ya hubiera sacado mejor el anterior el tron aliado de apoyo está activo hoy salieron de este lado chale bueno pues tiene 70 70 balas este se me hace extrañísimo de verdad nada somos seis contra cuatro estamos a medio camino no se detengan ya no si se dan cuenta también ya creo que ya les había comentado en la anterior partida que mientras uno no utiliza su arma pues se va este auto rellenando más digámoslo el cargador cuarenta y cuatro cuarenta y cinco y yo no estoy diciendo nada miren cuarenta y seis y obviamente se va descontando y ahí van los scorchs scorchs no sé qué ah no no todavía no lo puedo utilizar pensé que alguien estaba de a mí de izquierda a ver no ya están mis compañeros ahí a ver pero aquí está un enemigo a ver pero aquí está un enemigo bueno mínimo uno ay dios mío pero por atrás no 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 ya lo mataron de verdad no te dije que no no manches ya estamos ya estamos más o menos parejos pero hasta para eso pues es obvio que perdón estamos ganando no oye que onda no no vamos a probar estas el módulo del sináptico pam 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 no no está escondido pobrecillo así no es cierto ya no puse me racha bueno y bueno espero les haya gustado esta partida me hice 27 hice 6 muertes 4 se encuentra asistencia si me quitaron el primer lugar que raro no pero bueno nos vemos en la próxima amigos muchas gracias por el apoyo y hasta la vista adiós